Bueno, nosotros hemos empezado a mediados del año pasado a diseñar un dispositivo nuevo de este curso que le llamamos fase de nivelación, le sacamos ya el nombre de curso de ingreso porque consideramos que en realidad ellos no tienen limitación para ingresar más que venir a cursar y nivelar los conocimientos de acuerdo a cada una de las carreras en lo que es matemática, física, química, biología, informática y les agregamos un módulo de introducción a la vida universitaria por lo que implica ser ya ciudadano universitario y les agregamos tutorías para darles respaldo en las formaciones de lo que es matemática, física y química que suelen ser las disciplinas o los espacios disciplinarias más duros para ellos y algo novedoso fue que agregamos los talleres de discernimiento de carrera en donde cada director de carrera de las 11 que tenemos vino en determinadas oportunidades con invitados a explicarles cuál es el perfil del graduado cuál es el campo de acción el mercado laboral con para que ellos se puedan medianamente posicionar en qué va a pasar cuando ellos se gradúen. Bueno me invito para brindar una charla motivacional a los alumnos ingresantes referido bueno un poco al tema del accidente y como la fronte y todo lo demás como siempre digo si yo pude todos podemos es cuestión de querer hacerlo y de tenerse confianza y fe que uno puede lograr todo lo que nos propongamos simplemente es